listo esta parte, esta matriz, ¿no es cierto? Luego es qué vamos a hacer, y aquí están las propuestas, justamente está, yo he puesto aquí una propuesta 1, una propuesta 2, una propuesta 3, pueda que haya sólo una propuesta, una muy buena propuesta y está bien, o pueda que haya más de tres propuestas. Aquí, importante, en el texto ustedes van a encontrar un pequeño momento para ayudar a la gente a procesar las propuestas, porque acuérdense, ahorita lo que estamos haciendo es, vamos a aplicar los ladrillitos, los que aplicaron, o el camino, cualquier otra cosa que yo me ideé para levantar propuestas, pero como decíamos, estas propuestas todavía están así, bruto, digamos, sin ser trabajadas, súper generales, y puede ser que hay propuestas que medio se parecen unas a otras, por ejemplo, o hay propuestas que están súper complicadas, súper así, súper inalcanzables, que tienen que ver ya con cosas estructurales, con cosas del Estado, en fin, ¿no? Otras que las propuestas pueden ser interesantes, pero no están mucho en nuestras manos por ahora, es decir, todas esas propuestas hay que, digamos, para que nos queden aquí, propuesta 1, propuesta 2, propuesta 3, es decir, hay que retomar los ladrillitos, en el caso de los ladrillitos, o los caminitos, los pedacitos del camino, digamos, los que trabajaron esa técnica, o cualquier otra cosa que hayan trabajado, y decirles, vean, acá estas propuestas se plantearon, entonces, como volver a hacer una chiqui reflexión, ahí se plantean algunas preguntas, ¿no? Son posibles estas que nos hemos planteado, uno puede también poner preguntas, es decir, vean, ¿no les parece esto que se parece a esto? Y ahí vamos haciéndolo. Lo importante de este trabajo es que volvamos a retomar estos pisos del camino, o los ladrillos, para hacer una reflexión con ellos y volver como a identificar bien, ¿no? Y algunos criterios es que sean eso, posibles para nosotros, que estén en las capacidades de los actores, y también a veces que pueden juntarse unas con otras. Siempre es bueno, siempre en los postalleres se procesan mejor las cosas, siempre, por eso es bueno a veces dejar un medio, este paquetito, porque después uno cuando vuelve a ver eso dice, ah, chuta, tienes como otra visión con mayores elementos como para poder procesar. Por eso es la importancia de decir, vean, acuérdese, martes pasado, hace 15 días, hicimos nuestros ladrillos, nuestro no sé qué, entonces, vean, estas son las propuestas, ahora vamos a trabajar el plan, entonces quería comentarles cómo ven estas propuestas, les parece que son alcanzables. Estaba viendo yo personalmente que está uno con este ladrillo, con este ladrillo, creen ustedes que se pueden juntar, me parece que están similares, en fin, hay un invito a hacer un diálogo, ¿no? Siempre uno provocando con las preguntas, es clave, recuérdese que uno es mediador, la pregunta es el instrumento más importante de la mediación. En todo caso, ya cuando se genere esto y capaz que dicen sí, estos tres ladrillos en realidad tienen que ver con lo mismo, entonces hacemos una sola propuesta. En fin, la idea es que ya en la matriz nos quede ya el número de propuestas que pos reflexión se ha hecho con los actores. Aquí he puesto tres, pero puede ser, ya digo, que se genere solo una grande y bien hecha, está bien, o dos, o puede ser cuatro o más de tres. Vean, a eso hay que irlo viendo, no siento que sean siempre posible, a veces es complicado como cargar un montón de propuestas y después de eso queda, así como decía mi amigo, saludo a la bandera. Por eso hay que orientar a la gente, ayudar a la gente a que concrete cosas súper bonitas, pero posibles, ¿no? Luego viene el qué queremos conseguir. Esto es súper importante. ¿Qué queremos conseguir con esta propuesta? Porque en realidad la idea es que de acá van a surgir los indicadores luego que tenemos que ir viendo y monitoreando. No nosotros, con la gente también vamos a ir monitoreando, porque cuando implementemos el plan vamos a tener espacios, ¿no es cierto?, con la gente más informales, decir, vean, sentémonos un ratito, cómo está esto, estamos avanzando en esta dirección, nos propusimos esto, etcétera, ¿no es cierto? Aquí los indicadores siempre van a ser estos indicadores más de carácter, más que cuantitativos, más estos indicadores de carácter cualitativos, ¿no es cierto?, y siempre van a estar ligados acá, acá, al balance siempre. Por eso nuestro arte, digamos, es ayudar que esto que queremos tenga que ver con el bienestar. Entonces aquí la gente dice, sí, queremos, voy a poner un ejemplo, póngase en que se dijo que no hay, qué sé yo, participación de los jóvenes en el barrio, capaz que ese es un elemento de no bienestar y acá se, la propuesta es generar espacios mensuales de, de, de encuentro para la interrelación de los jóvenes con la comunidad. Estoy por un ejemplo, póngase en que esa es la propuesta. ¿Qué queremos conseguir? Entonces la gente dice, lo que queremos conseguir es que los jóvenes puedan tener oportunidad de ingresos económicos. Te voy a poner un ejemplo. Eso que queremos conseguir, ¿se corresponde con, desde dónde nació esa propuesta? No se corresponde. Entonces, hay que estar atentos, ¿no es cierto? Entonces lo que queremos conseguir es, no sé, pues, encuentros, reconocimientos, valoraciones entre adultos y jóvenes, en fin, porque el que queremos conseguir tiene que corresponderse con el balance, con ese, eso favorable o no favorable que se discutió previamente. Aquí es el momento en que la gente tiende como, como a, digo, porque se emociona la gente, entonces empieza a decir un montón de cosas, pero el rol del promotor es como, con preguntas, decir, ¿y cómo crees que se correspondería a esto que estás diciendo por acá? Como ayudar, ¿no? Y poner al conjunto, ¿ustedes están de acuerdo? Y ahí un poco vamos concentrando, pero esto es fundamental. Esta columna, el que queremos conseguir con la propuesta, nos va a ayudar enormemente a trabajar luego nuestros indicadores. Esperen un ratito que aquí un mensaje. No se escucha bien, se escucha entrecortado. ¿Ustedes me escuchan entrecortado? Sergio me dice que me sube. No, yo te escucho, yo te escucho. Ya, gracias. Amigo Sergio, capaz que es tu, tu, tu conexión, por favor, entonces, chequéalo ahí y, bueno, igual esto se graba más tarde, se sube para un poco que, si algo te vas perdiendo, lo vayas viendo. Bueno, avanzo. Pero bueno, eso, ¿no es cierto? Esto es una, el que queremos hacer cuando en nuestra última videoconferencia vamos a retomar esto y ahí vamos a ver con unos ejemplos cómo sacamos justamente los indicadores de acá, ¿no es cierto? Entonces, esto es fundamental. El que queremos conseguir con la propuesta. Porque además es como siempre en este tema del ejercicio de derechos, ¿no es cierto? Aquí van a, se pueden inclusive combinar, obviamente, fíjate, ponte que algún rato también en la lectura, la lectura se complementa y dices, aquí hay compañeros, lo que habíamos hablado, que no está divorciado este tema. Dicen, aquí hay compañeros, no sé qué, chuta, de otro, de otra nacionalidad que tienen dificultades en temas de regularización. Entonces, aquí mismo, si la lectura nació de eso, una propuesta va a ser, ¿no es cierto?, lograr la regularización, en fin. Entonces, ahí ese va a ser un indicador también. Entonces, es súper importante esta columna, pero siempre que no se nos dispare del hilo conductor que venimos trabajando. La metodología es un hilo conductor. El primer momento no es, o sea, no son cosas que se van trabajando y se las van dejando. A veces sucede mucho, hay mucho esa tendencia a generar un proceso, desconectar lo que se trabaja y la gente direcciona a otros lados. Entonces, ese es nuestro gran capacidad de atender el proceso en el que estamos. El cómo lo vamos a hacer, esto es súper importante. Es decir, aquí se desglosa, es como decir, claro, imagínense en qué vamos a hacer, si decimos, procesos de integración de jóvenes en la comunidad. O ayer que me hablaba Evelyn con Ari, vamos a hacer espacios interculturales de encuentro. Está bien, bonito, lindo, potente. Pero la propuesta, así como está, no nos dice, o sea, no nos, está bien, nos habla de una cosa grande, ¿no es cierto? Pero el cómo lo vamos a hacer nos permite desglosar. Es decir, estás como el recorrido para que esta propuesta se desarrolle. Ojo, una cosita, aquí cuando pongo propuesta 1, la idea es que se ponga el nombre, ¿no? Solo he puesto ahí para, cuando ustedes lo trabajen, para que tomen en cuenta. Entonces, aquí es como las, ya las, el paso a paso que vamos a hacer. Imagínense, ahí están como con ejemplos en el texto, pero por ejemplo, si vamos a hacer procesos interculturales, ¿no es cierto? Entonces vamos a, qué sé yo, pensando en ello, habría que ver identificación de grupos que existen en el barrio y de otras nacionalidades, planificar el encuentro para, para, con estos actores para, para hacer este primer encuentro intercultural, buscar el sitio donde lo vamos a hacer, en fin, es decir, la propuesta tiene que ser desglosada en unos, en unas acciones más precisas. Por eso el cómo lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, y para cada una de las propuestas, entonces es de suponer que esto, esto que lo, que lo vamos a hacer, nos va a permitir alcanzar esto, ¿no es cierto?, el que queremos conseguir, por lo tanto va a trastocar, va a fortalecer las condiciones favorables o bienestar, y va a trastocar, o sea, va a hacer que el, el no bienestar se modifique. Eso lo veremos en la evaluación luego, pero estoy haciendo como esta, esta, esta hilación, este sentido que tiene que tener. Esto, esto cómo lo vamos a hacer, luego vamos a relacionarlo con este, ¿qué queremos?, con la propuesta, y vamos a ver si esto que lo vamos a hacer ha trastocado el no bienestar, es decir, si hay más integración entre jóvenes, si hay más reconocimiento a las diversidades étnicas o de nacionalidades, en fin. Para eso tiene sentido este, cómo lo vamos a hacer. Luego viene, entonces, la idea es trabajar así para propuesta uno, para propuesta dos, para propuesta tres, ¿no es cierto? Por eso es importante precisar bien las propuestas, o sea, menos propuestas, pero propuestas bien hechitas, vamos a trastocar mejor el territorio, vamos a, a influenciar más políticamente el territorio. Ojo con la palabra política. Este es un proceso político, no partidista. Político en el sentido, si nos vamos a, como al sentido mismo de lo político, lo político es, ¿no es cierto?, trabajar por las, por el tema de la justicia, por el tema de la, de las desigualtades, es decir, darle, darle un giro a las asimetrías, ¿no es cierto? Dicho, dicho, eso traducido a nuestro lenguaje que estamos trabajando, es, es, es político esto, en el sentido de que estamos, a través de, 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 de estos procesos, de estos planes, estamos queriendo incidir en la, en esta desigualdad de condiciones, ¿no es cierto? Porque si hay, si no se logran satisfacer necesidades, etcétera, etcétera, que hemos visto, es que hay una asimetría. Entonces, estas propuestas van a, intentan trastocar eso. Entonces, es, tiene una dimensión política esto. No partidista, es decir, no es que vamos a tener la banderita azul, roja, verde, roja, la estrellita, no, no, eso, digo, cada uno está en libertad de eso, sin duda alguna. Pero, y, y, quería como hacer esta postulación, porque usé el tema político, ¿no es cierto? No partidista. Entonces, eh, lo que yo decía es esto, ¿no? Eh, 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 por eso hay que tener cuidado de, de evitarnos desglosar un montón, ocho propuestas, chuta, por eso medir la capacidad de la gente, la posibilidad si está en nuestras manos, eh, a veces, ya digo, se repiten propuestas que pueden ser fácilmente fusionadas y se vuelven más potentes, es decir, por eso este, este, este momento clave de, como de repriorizar las propuestas, ¿no es cierto? Que se identificaron en los ladrillos, es decir, de, de cinco ladrillos o cuatro ladrillos que sacamos antes, o de seis pisos del camino, eh, pueden convertirse en dos potentes, está bien, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que ir, hay que ir viendo. Entonces, eh, luego el tema de la coordinación es importantísimo. Acuérdese que, eh, eh, estamos, eh, promoviendo, promoviendo, es decir, y nosotros somos unos actores en el territorio que, eh, eh, no es que nos vamos a cargar el plan nosotros, y nosotros vamos a hacer el plan, ¿no es cierto? Y, y, y los otros, hemos dicho esto, nos van a colaborar, digamos. Esa, si, si eso, si ese es nuestro emplazamiento, casi, casi vamos a terminar liquidados, digamos, y además no vamos a cumplir el objetivo, ¿no es cierto? El tema es cómo vamos, por eso desde el proceso, este involucramiento, el circular la información, porque cuando circulas, la gente se siente como a uno, ¿no? Cuando a uno le convoca y después le devuelven algo, y dices, ah, qué bonito, ¿no? Uno se va interesando por el proceso. Vas de a poquito, siendo, eh, 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 más participante, te empoderas de ese proceso. Eh, acuérdese en que venimos de contextos en que la participación no es una práctica de nuestra cultura política, eh, la dependencia, el asistencialismo, han, han, han minado seriamente la participación genuina, ¿no? Una participación más desde, desde el interés por, por, por mejorar mi, mi espacio, mi contexto. Más bien venimos por lo otro, entonces, con mucha más razón, digamos, de esto de, de, de que nuestro trabajo no se pone imposible, pero quiero decir, requiere como, de ir jugando con estas estrategias de, de comunicación, de socialización, de inclusión. Entonces, digo esto de la, me refería a la coordinación, porque la coordinación, claro, no es el promotor aquí, pues, que aparezca. Es ya, como ayudar a que la, 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 las, 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 las capacidades instaladas en la comunidad vayan asumiendo los actores, ¿no es cierto? Entonces, si alguien, por ejemplo, qué sé yo, es, necesitamos hacer difusión, una de las actividades es, de las, del, del cómo lo vamos a hacer, resulta que es, diseñar la, la convocatoria y difundir. Capaz que alguien es súper bueno, es un comunicador, o no es un comunicador necesariamente, pero ha desarrollado dentro del, del, del territorio una capacidad de, interesante de, de moverse en el barrio, es, es convocador, etcétera. Capaz que le podemos animar a, a que él coordine, ¿no es cierto? También esto, esto es importante, ¿no es cierto? Esto de la coordinación, la tendencia es que a veces quien coordina es el que termina siendo. Entonces, ahí es como importante marcar que el que coordina es el que, el que coordina con otro, o el que trabaja con dos, dos, tres, pero que va alentando un trabajo, un trabajo en equipo, ¿no? Porque si no, el que coordina siempre, el que coordina es eso, el que va como motivando a otros a que se haga una, una, en este caso, una acción que se ha planteado, ¿no? Pero también es el que, al que se puede acudir a, a monitorear cómo avanza el proceso, cómo va esto, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, o sea, a alguien, no, porque no podemos ser todos, todos, pero alguien que coordina es como importante. Entonces, este es momento clave como de abrir, de poner en los actores la, la corresponsabilidad, la corresponsabilidad, ese es el término, ¿no es cierto? Para, para que, y uno también puede ahí, también alentar, meterse uno como promotor, está bien, pero, pero ojo con, con, con este excesivo protagonismo que nos puede ser, entonces que nos convertimos efectivamente en, 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 en líderes y terminamos cargado todos y, y se nos trastoca todo la verdad. Entonces, aquí se van a, en el texto ustedes van a encontrar también algunas pistas para el tema de coordinación. Y el otro tema clave es este, ¿no? El tema de recursos es fundamental. Es decir, porque varias actividades van a querer, van a necesitar de recursos, sin duda alguna. Pero ojo acá, el recurso no necesariamente pasa por un tema monetario. Eso es, eso es como importante, ¿no? O sea, no, porque a veces todo, cuando en estos espacios uno suele con mucha, mucha frecuencia encontrarse con esto que dice, chévere esto, pero todo se queda cuando dice, no hay plata. Y, y ahí tenemos que un poco repreguntarnos si efectivamente es así, ¿no? Es decir, necesitamos recursos, pero todo el tema de vínculos con el territorio, por eso la importancia del, de ampliar a otros actores, decir esto como de, necesitamos, qué sé yo, eso, el diseño de, de una convocatoria, pero si hay un grupo de jóvenes, si hay un, un vecino que le involucramos en esto, es decir, son unos recursos tangibles y no intangibles, ¿no es cierto? Está la, está ahí Misión Escalabriñana, que puede como aportar, qué sé yo, como un facilitador para un proceso que, que dentro de la propuesta se dice formación en temas de violencia de género, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué necesitamos como recurso? Un facilitador. Pero la fuente puede ser la universidad que está, que está ahí. Sí, entonces vamos a acudir a que nos colabore con un facilitador. Es decir, cuando se identifican recursos, no solo es recursos monetarios. Eso quiero decir, es bueno identificar los recursos que necesitamos, pero también la fuente, por eso está recurso fuente, ¿dónde podemos acudir? Eso va en, en la descripción del texto, ustedes van a encontrar también eso, ¿no? Entonces, eso nos abre como la, esta posibilidad de que los planes no se queden y no dependan desde, desde, desde esta lógica súper, súper economicista, ¿no? De hecho, habrá cosas que, que nos imposibilitan hacer porque no hay efectivamente el recurso económico ni tampoco la capacidad. Hay que ir viendo ahí esas cosas también. Pero esto que está ahí, la, la iglesia del barrio, la escuela que está ahí, a veces la universidad no está ahí, pero, pero alguien tiene vínculo con la universidad para que pueda apoyar en, en algún tema de, de formación o alguna chica investigación que se quiere hacer. En fin, hay, es decir, hay otros actores institucionales con los que se puede echar, digamos, estos vínculos para que puedan aportar también con su contingente y sus capacidades. Eso es clave en el tema de identificación de recursos para las distintas actividades. Entonces, el tema como de la, de esta autonomía de la autogestión es súper, súper importante en los actores. Y hay cosas bonitas, yo de mi experiencia que acompañamos estos procesos, hay cosas bien interesantes donde vas involucrando. Ayer, por ejemplo, Evelyn y Ari me hablaban de, de una escuela que está interesada en hacer estos procesos de, de formación adentro y en el barrio. Lindo, ahí está la institución, ¿no es cierto? Ella puede, puede como, la, esta institución puede como aportar en cosas, pero también la institución desde, desde sus vínculos puede generar como otros, otros, buscar en otras instituciones afines estos, estos vínculos, ¿no? Y en fin, ahí está como abierto, digamos, la, la, la posibilidad de ir identificando estos recursos. Entonces, esta sería como, como la, la propuesta del plan, eh, 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 que ya digo, ustedes pueden involucrar algún otro elemento que consideren pertinente, eh, esto, digamos, se ha, se ha aprobado, ha funcionado, eh, me parece que por aquí los temas de las coordinaciones de los recursos es un tema que, que cuesta un poquito más trabajar, porque, eh, yo insisto, no venimos de prácticas de, de una ciudadanía así, wow, o sea, eh, no me están ofreciendo nada, no me están diciendo que aquí va a haber algo, no me están diciendo que, que va a haber, que me van a dar una camiseta, que me van a dar víveres, no me están diciendo nada de eso, sino que es un proceso que va a mejorar mi vida y va a mejorar de los otros. Eso, honestamente, eh, eh, no sé, yo me atrevería a decir que en una escala de 10, esa práctica ciudadana así, súper genuina, está muy baja, digamos, un 4 sobre 10, tal vez, digamos, ¿no? Y bueno, no, no es un tema general, también, es distinto trabajar esto en la ciudad, que es distinto trabajar en contextos urbanos. Yo, un poco desde mi experiencia, eh, en contextos urbanos, la lógica comunitaria, barrial, de vínculo, está, está como, como, como más interesante, hay como otras condiciones. Yo mismo vivo acá, fíjense, yo veo un lugar que se llama Bellavista, y Bellavista tiene, curiosamente, dos partes, dos bellavistas, digamos. Cuando uno sube, eh, la parte derecha de Bellavista, no sé, tú quienes conocen, llega al canal 8, y la parte derecha, yo vivo a la parte derecha, y, y la otra Bellavista es la parte de la izquierda, y claro, eh, yo vivo acá en un conjunto, ¿no es cierto? Y ahí, el barrio de acá, es vida de barrio, y una de las cosas por las que yo me voy a venir era eso, porque es una cosa muy comunitaria, muy linda. Hay gente que acá se conoce, estoy yo recién, fíjate, tratando de, también, de hacer vida de barrio, introducirme, voy a las asambleas, ahí, estaba bonito, porque antes de la pandemia, te la metí ahí, estaba como muy entusiasmado, ahora con la pandemia ya no nos hemos logrado juntar, pero quiero decir, fíjate, acá, las personas se conocen 40, 50 años, entonces, el tema de la seguridad, fíjate, es como más tranquilo, ¿no? Acá, la gente dice, nosotros nos conocemos, nos cuidamos más, la gente está más en la calle, ¿no es cierto? Está la tienda, el vecino, la vecina, es una cosa más de encuentro, tú percibes esa cosa, ¿no? El otro lado, están más bien las grandes casas, edificios, ¿no es cierto? Y no encuentras mucha gente en la calle, encuentras el guardia de seguridad casi a media cuadra, ¿no es cierto? Y esa es otra lógica, y es, curiosamente, es donde más inseguridad hay, por ejemplo, ¿no? El otro día hubo un reporte ahí en el barrio de disidentes, y resulta que la policía tiene que ir más allá a ver, porque roba, etcétera, que acá, y fíjate, eso es interesante, porque yo insisto mucho, y ayer hablábamos con Ari y Evelyn, cuando hablábamos de la seguridad, que podría ser una propuesta del pedazo del pastel, y yo decía que siempre los promotores tenemos que ir con un discurso sobre el tema, y en la seguridad, siempre, lo que siempre básicamente sale es, sí, sí, la inseguridad es un tema, estamos inseguros, propuesta, alarmas, y más policía. No nos resuelve eso. Pero, entonces uno tiene que ir con un discurso también sobre la seguridad, ¿no? ¿No será que la seguridad, o nos volvemos más inseguros porque estamos cada vez más metidos en nuestras casas, y cada vez estamos más incomunicados con el vecino? Por eso nos volvemos más inseguros. Pero no será que si es que nos tomamos el espacio, en buena, en buena, buena lida esto de tomarse el espacio, nos volvemos más seguros porque nos vamos a encontrar más con el vecino, y vamos a estar en, y si nos ven más encontraditos, digamos, haciendo más cosas como vecinos, el barrio se vuelve más seguro. Digo esto por, a propósito de esto que les cuento de donde yo vivo. Entonces, una cosa, uno siente más seguridad acá, ¿no? No digo que no pasa nada, digamos, ¿no? Pero, al menos de lo que se ha escuchado, no hay estas cosas donde la gente tiene que estar poniéndose reja, quiero decir, es como, es como distinto. Entonces, digo, acá hay como, cuando se vive estos contextos más de encuentro, hay como, un poco de mi experiencia, de estos procesos de formación, y también como vecino que he sido de barrios. Acá, por ejemplo, es lindo, yo me voy, me estoy metiendo más, hay como apertura a poner cosas, la gente está como más disponible, se dialoga un poquito más. En estos otros espacios, como la otra vez, ya viste, es como, también he estado en medio en esos espacios, y es como otra lógica, ¿no? Es como más, cuánto plata tenemos que poner para las, las alarmas, cuánto plata tenemos que poner para los guardias, y vida comunitaria, la gente no está pensando, digamos, ¿no? Digo esto a propósito de que, de esto de los involucramientos, y que estaba yo en esto de las coordinaciones y de los recursos, ¿no? Siempre también va a depender de los contextos. En barrios donde ya ha habido una, esto por ejemplo, una floresta es lindo, trabajaron en la Vicentina, y hay unos recorridos más interesantes, barrios de acá de Quito, ¿no? Entonces siempre, digo, no es en todo lado igual, pero, pero ir también monitoreando el barrio, ¿no? Cómo es, en qué territorio. Entonces, bueno, esto es como la, la propuesta de, ustedes van a tener un texto explicativo, digamos, de, de plan, ¿no es cierto? La idea es que esto, ustedes puedan trabajar con los actores en su actividad 6, ¿no es cierto? Quienes, de vuelta, quienes trabajaron ya la, la actividad anterior, ya tienen propuestas, la idea es que solo vengan y trabajen esto, ¿no es cierto? Este, este, esta matriz. Y quienes no hicieron el levantamiento de propuestas, la idea es que trabajen, ¿no es cierto? El tema de iniciación de propuestas, prioricen, pregunten ahí si son viables, ni sé qué, y luego, en ese dos en uno, trabajen esta otra parte del plan. Eso con el plan. Y hay otra cosa también que está en el texto y que, y que obviamente uno dice, bueno, ¿y cuándo esto? O sea, esto ya salimos y ya empezamos a hacer. Y nos falta una cosa, ¿no es cierto? Que es, que es súper importante, que es, ya la, el, el, el tiempo, el cronograma, ¿sí? Porque esto tiene que traducirse, acá hemos hecho algunas cosas, pero si salimos y decimos, chévere, entonces ya empezamos a hacer y, eso digo, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Entonces, ahí hay una, una herramientita también chiquita, sencilla, ustedes, pues ya digo, siempre pueden poner otra cosa, que es el, 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 el cronograma, ¿no es cierto? Entonces, la idea es poder también ahí trabajar, está ahí el texto que ustedes van a recibir, pero, que uno pueda poner, ¿no es cierto? Llevar, sacar a una matricita también el, la propuesta general, los cómo vamos a hacer, y se pongan las fechas, el cuándo, la semana uno, la semana dos, semana tres, por mes, es decir, marcar, porque eso es el check list que llaman, ¿no es cierto? En el lenguaje así más, ¿no? O sea, eso nos va a permitir sentarnos con la gente a ver cómo vamos, ¿no? Ah, la elaboración de propuesta, el contacto para conseguir el facilitador, el encuentro, cuándo nos ponemos el encuentro, es decir, marcar, porque si no ponemos eso, es, es todo o nada, digamos, entonces, el cronograma nos ayuda como eso, como cuando uno hace un cronograma personal, pues, cuando uno dice, a ver, yo en este mes, o en este, voy a planificar esto en mi trabajo, o a nivel personal, dice, a ver, estas actividades voy a realizar, no sé, se ponen unas cosas con tiempos, los tiempos no son, siempre van a ser flexibles, siempre hay que modificarlos, etcétera, pero, pero los tiempos te marcan, la planificación no tiene que ser vista como la formalidad, la planificación lo que te hace es mirar el futuro, te pone imágenes al futuro, eso está poniendo, y ya la planificación con tiempos ya le pone al futuro un poquito más de precisión, eso es lo que hace la movilización, la movilización lo que, perdón, la planificación lo que nos permite el plan es ponernos, llevar a los promotores, a los participantes, a los actores hacia el futuro, visualizar el futuro, y cuando ponemos fechas ya, ese futuro se pone ya más, pero nos pone imágenes a futuro, para que la intención humana, los cuerpos humanos con sus intenciones, se dirijan hacia ese futuro, para eso son las planificaciones, no son para que nos aprueben, para presentar a nadie, digamos, no, ni nos dé más, bueno, cuando están en esto, esto es parte de los proyectos, sí, pues es para que, para rendir cuentas y que sigan financiando, pero ya en estos procesos, más bien la lógica que tienen que tener esto es para, pero para esto, para que los actores, no es cierto, miren el futuro, siempre, cuando uno dice, yo voy la siguiente semana, me voy de viaje, al ronco pichincha, a una linda montaña que hay acá, me voy a escalar la siguiente semana, porque quiero aire fresco, ¿qué está haciendo uno? Uno se está poniendo una imagen al futuro, no es cierto, y si dice, y si precisa, el jueves, el siguiente jueves, 3 de junio, salgo de aquí a las 8 de la mañana y planifico todo, ese futuro está mucho más precisado, entonces lo que hace mi intención es llevarme, yo muevo mi intención, mi cuerpo, mi intención, que no solo es cuerpo, todo yo, me muevo en esa imagen que yo me puse para la siguiente semana, ese es el valor que tienen las planificaciones, de llevarnos siempre para adelante, de ponernos, y claro, en el camino vamos a ir evaluando, me puse esto, planifiqué esto, me voy a sentar, ¿cómo me fue? Sí, súper bien, lo hice, esto no lo hice, ¿por qué no lo hice? Aprendo, ¿por qué no lo hicimos? Etcétera, etcétera, también es un aprendizaje en este, ir hacia ese futuro que me pongo también es un aprendizaje, pero si no nos ponemos la planificación o nos ponemos así muy grande, es como ambiguo, digamos, ¿no? Entonces, pero si nos ponemos lo más claro sin que sea camisa de fuerza, ¿no? Es que a veces en esto hay muchos cambios, chuta no hubo el facilitador, finalmente la universidad no nos puso el facilitador que se comprometió, o alguien falló, en fin, siempre pasa, pero si tenemos una planificación tenemos inclusive la posibilidad de dar respuestas, ¿no? A esa situación que nos va a pasar en el camino. Entonces, creo que por ahí yo voy cerrando, digamos, de esto del plan, en este documento ustedes podrán precisar estos elementos que hemos hablado, con algunos ejemplos, pero creo que acá se lo he abordado con el mayor detalle posible. Entonces, pues cierro ahí para para, voy a dejar de compartir, ok, allá nos vemos. Para ver un diálogo, dudas, inquietudes, complementos, aspectos que ustedes deseen comentar, bienvenidos. Hola, todo en el papel fluye muy bien. Dicen que el papel aguanta todo. Pero, pues es difícil hacer el ejercicio de visión, de hacer las cosas, más allá de que lo podamos hacer, es que lo podamos ejecutar. Por el mismo, por la misma pandemia, porque, sabes, a veces uno no, si la virtualidad ayuda, si hay disposición, por ejemplo, nosotros llevamos un buen tiempo acá, este, con las clases, con la buena disposición, pero ya con actores sociales, actores comunitarios, bueno, por lo menos desde mi experiencia, a nivel virtual se me ha hecho muy cuesta arriba. Por ejemplo, en mi primer encuentro de la actividad con el, con Francisco, bien, tuve cuatro en la videoconferencia, uno por WhatsApp, he tenido que postergar varias veces el encuentro porque no me llega la suficiente gente, o no se conecta, este, o se conecta uno, se conectan dos, se conectan a destiempo. Entonces, he tenido así como que darle la vuelta y ponerle el plus, el valor agregado, como para lograr una conexión de que hubo un quórum. Pero, no sé, es como dice la hermana Bernalde, probablemente en el camino se nos presenten más inquietudes de cómo hacer las cosas. Pero, bueno, es eso. A veces es un poco complicado hacer que los actores se reúnen, al menos desde mi experiencia. Yo, lo último que hice fue que hay dos o tres actores que necesitan ciertas asesorías con temas de emprendimiento y eso, y lo vamos a trabajar postergada a la sesión de las propuestas. Pero, ¿sabes? A veces es complicado. Ok, retomo luego con eso que dijo Maricida. Ana Paula, querida Paula. Yo, por ejemplo, no hice todavía la actividad, ahora no me acuerdo el número, pero de la unidad pasada, la de Francisco. En este caso, tocaría a mí hacer las propuestas, ¿no? Porque, claramente, si ya vamos a armar este cronograma, este esquema, este plan de acción, digamos, en este caso sería yo que tendría que hacer unas primeras propuestas y después comentarlas en la próxima videoconferencia con los actores. No, no, la idea es que, por ejemplo, las personas que ya trabajaron este tema de devolver de devolver la información y levantar propuestas, ¿no es cierto? Ahora toca, toca que haya un plan, pero en el caso tuyo, no, no, la idea es que no levantes tú las propuestas, sino hagas con ellos más compactado, digamos, el encuentro para levantar propuestas y con esas propuestas trabajes, trabajes este plan, digamos, ¿no? Pero no, 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 la idea es no que escribes tú las propuestas, porque... Claro, en el caso, por ejemplo, la actividad sería esta que ahora nos has presentado, entonces allá tocaría escribir las propuestas y después de esta hacer otra videoconferencia con los actores. Y ahora, yo tengo las propuestas en esta actividad, ¿cómo la voy a hacer? Esto no lo entiendo bien. O sea, lo que se dijo, ¿no? La actividad 10 que tú tienes que hacer es juntarle con la actividad 6, pero en una sola, digamos, ¿no? No es necesario porque... O sea, la idea es que en ese encuentro hagas todo, digamos. Propuestas y esas propuestas los invites a que elaboren un plan, digamos, ¿no? Como alguna de esas propuestas. No necesariamente convocar otra vez, o sea, porque justamente se ha visto que los líos de comunicación, volver a convocar actores, resulta un poco complicado eso. Entonces, justamente para evitar eso, la idea es que se haga este dos en uno, digamos. De esos los detalles lo podemos conversar, Ana, ya más personalmente, ahí echar algunas ideas que podría ayudarte, pero la idea es en todo caso que las propuestas no es que las puedas llevar tú hechas, digamos, ¿no? Sino que en ese nuevo encuentro virtual que tengas, por un momento virtual, ahí lo puedas, lo puedas relevar con unos actores, esas propuestas y ahí mismo dices, bueno, les voy a invitar a que armamos, hagamos este plan, es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿quién va a coordinar? Etcétera, ¿no? Bueno, lo que dice, retomo lo que dice María Elcira, que es importantísimo. A ver, claro, esto nos cambió sustancialmente y fuertemente, digamos, ¿no? O sea, sin duda que trabajar el territorio sin estar en el territorio es una cosa re complejísima, ¿no? Entonces, lo que tú dices María Elcira, ¿no? O sea, hasta que nosotros estábamos en las actividades personales, estaba bonito, digamos, ¿no? Y claro, ahí cuando tocó dar el salto y que yo también estaba ahí, wow, este es el momento, este es el momento, como vamos a ver qué pasa y bueno, y ahí ha pasado de varios, ¿no? O sea, hay gente que con serias dificultades lo ha dado, etcétera, ha sacado las lecturas, etcétera. Mira, yo sigo insistiendo en algo que, a pesar de que estemos en este contexto, tampoco es que vamos a sacar, o sea, el sentido fuerte de esto es que logremos, insisto mucho esto, a ver, que esta metodología lo podamos llevarlo en, no vamos a tener 20 actores del territorio, eso es mi diversidad de actores, eso seguro que no lo vamos a tener ahora. Como ven ustedes, hay gente que ha tenido 8, pero les llegó 3, o en fin, es como diverso. Yo lo que digo es ir haciendo como este ejercicio con los que vamos consiguiendo, ¿no es cierto?, lo mejor posible, cosas más acotadas desde la virtualidad, tampoco vamos a hacer una cosa, o sea, imagínate ahora decir, vamos a hacer un encuentro intercultural en el barrio. Complejo que salga una propuesta de esas, ahorita, pero capaz que, 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 si ir pensando unas propuestas que desde acá se lo puede hacer, digamos, desde la virtualidad, cosas súper pequeñitas, creo que los planes en la virtualidad tienen que ser unas cosas mucho más, más súper, más sencillas, más, más básicas. Ahora, yo pienso en esto, o sea, en el contexto de Quito, digamos, con los cuidados que se tengan que tener, ya, ya vamos a medio, a volvernos a, vamos a, digamos, cambiar de semáforo, capaz que ahí, inclusive en eso, no es que vamos a poder hacer las grandes acciones como quisiéramos, o sea, estoy pensando en un espacio, en un encuentro intercultural para promovernos, eh, las comidas gastronómicas entre Ecuador y Venezuela, estoy pues, entonces vamos a hacer una feria, capaz que eso no lo vamos a hacer, pues, por más semáforo amarillo, pero imagínate eso, esa misma propuesta media adaptada, eh, media adaptada al, al contexto del pandémico, digamos, ¿no? Capaz que lo hacemos también eso, pero ya no va a ser el encuentro en la calle, como nos gustaría, pero capaz que decimos, ok, virtualmente, nos hacemos un, yo voy a hacer, Rodrigo, unas mitas ecuatorianas, tú, Maricila, vas a hacer unas, unas, las, las, ¿cómo se llaman? Las, ah, wow, su, su potente arepa, no sé, una arepita, y en el barrio nos intercambiamos, ya no, te voy y te dejo, vos le dejas al vecino, y hacemos el, hacemos el intercambio también, y capaz que virtualmente de, o telefónicamente, o WhatsApp, decimos, ¿qué tal estuvo? Rico, bueno, esto es de mi país, se hace así, qué lindo, que intercambiamos, en fin, el sentido, viste, lo logramos, digo, ahí tenemos que tener el aprendizaje colectivo, el aprendizaje, nadie tiene la receta ahora, pero ahorita me sale este, 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 este ejemplo, digamos, no, muchas cosas, inclusive, yo digo, ya en el retorno progresivo que se tenga, van a ser complicadas de realizarlas, como nos quisiéramos hacerlas, pero, así, y el intercambio creo que entre todos nosotros va a ser súper importante, ah, pucha, la Bernalde, el grupo sacó esto, a ver, puente, chuta esto, que adaptó la virtualidad, ah, la reina, sacó, han hecho en este barrio esta cosita chiquita, es, o sea, vamos a aprender de todos, lo que sí digo es que no nos angustiemos en que tengan que salir, inclusive, Mariel Cera, yo estoy de acuerdo contigo, inclusive en una supuesta presencialidad, el papel aguanta todo, de acuerdo, inclusive en una presencialidad, por eso yo creo que hay que, inclusive en la presencialidad, ayudar a los actores a hacer cosas iniciales muy, muy, muy posibles, una, dos propuestas, y con eso aprendemos, ok, una vez que aprendimos, podemos complejizarnos, inclusive en la presencialidad, por eso esta cosa de precisar, con mucha más razón en este contexto, pero digo, ahí tienen que ser unas cositas muy chiquitas, y yo digo, insisto, es que, que nos lancemos con, con los tres, cuatro que logramos convocar, que ahí sea un equipo, lo aplicamos, la, la metodología, nos adestramos un poquito, después nos animaremos a hacer otro poquito, con otra cosa virtualmente, en fin, yo digo, es como, bajémonos las expectativas todos, no, acá no estamos para hacer los planes, o sea, lo hemos denominado plan, pero, pero tampoco es que son los grandes planes, así, no, o sea, pero planes pequeños, pero bien hechitos, posibles, bonitos, que nos generen, que nos movilicen esto, que nos movilicen esto que queremos, digamos, no, trastocar un poco los territorios, en la medida de lo posible, también, y el contexto. Bernal, te quería hablar. Sí, gracias, Rodri, es solo un comentario, escuchándote, y en relación con lo que dijo María Alcira, también concuerdo, ¿no? O sea, estamos en la situación que estamos, ¿no? Yo creo que hagamos, como dices, dijiste tú, Rodrigo, alguna cosa, o sea, algo que nos podría resultar en esta situación virtualmente. Yo creo que, como dices, o sea, no podríamos soñar todavía en este momento, hacer unos planes que convocaría unos 20, 30 personas. Digo la verdad, con 8 o con 9 me conformo para hacer un pequeño plan que realizaré o lo vamos a hacer juntos, adaptando en la situación actual donde estamos viviendo. ¿Cuándo pasaría o cuándo pase todo eso? Ya el plan, yo creo que cambiaría, ¿no? Claro, cambiaría. Eso es lo que quería aportar, Rodri. Claro, claro, cambiaría, se enriquecería, en fin, si os habéis, yo digo esto, Chuta, es impresionante, digo, es fuerte lo que humanamente nos pasa a todos, ¿no? Pero yo digo la capacidad como así como tenemos, creo que hay una capacidad, algunos llaman la resiliencia, llamamos muchos, ¿no? Yo les llamo a esto la adaptación, tenemos los seres humanos una capacidad de adaptación creciente, y la adaptación creciente es, a ver, frente a una dificultad, yo me adapto, pero no es que me adapto sin hacer nada, me adapto haciendo cosas, y muchos nos hemos adaptado crecientemente a esto, es decir, ya yo sigo saliendo ahora, yo soy un bicicletero, sigo saliendo, pero me voy con unas seguridades tenaces, entonces me adapto, pero como sigo avanzando en la vida, ¿no? con dificultades que todos vamos teniendo, unos más, unos menos, pero también yo creo esta cosa, de verdad, hagamos que este espacio y esto, este espacio de formación en que todos estamos acá, de algún modo también sea un, una, esto es una comunidad de aprendizaje, que todos vayamos aprendiendo, yo, estamos transmitiendo, digamos, unos procesos que han funcionado, en otros casos no han funcionado, en la presencialidad, y, y claro, estamos también imitando, y acordamos con ustedes a que bajemos, bajemos, digamos, la, esto cuando decimos plan, y uno dice, claro, esta matriz, y un montón de cosas, pero capaz que una cosa chiquita, y lo mismo, así, bien así, pero puntualita, y la matriz nos puede ayudar, pero con una cosa bien chiquita, digamos, y eso es válido, eso es válido en este contexto, pero hemos hecho como el esfuerzo de, 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 de aplicarla a la herramienta, he aprendido un poco a desarrollar más mis capacidades, y está bien, todo lo que hemos avanzado acá, vean, o sea, yo digo, yo, yo ayer comentaba con, con varios de ustedes, yo tengo algunos años formando, y, de verdad, yo tengo así como contado con, con los dedos de mis manos, no exagero, procesos formativos, con el nivel de, de involucramiento, de apropiación, de, de, de pulcritud de los participantes, en el trabajo, muy poquitos, y uno de estos, y uno de esos procesos es este, o sea, yo, yo he recorrido todo el país, he formado cantidad de gente, y cada uno se encuentra con, con procesos en que, chévere, el, tal institución quiere formar a profesores, les vea, vengan profesores, pero no hay seguimiento, no hay nada, y, y eso no, no pasó nada, digamos, ¿no? Chévere un trabajo comunitario, pero quien, quien está liderando eso institucionalmente, no acompañó, no hizo chévere la formación, no hubo el soporte institucional para conseguir eso, ya se quedó ahí, digamos, ¿no? A la gente le obligan a ir, le obligan porque tiene que cumplir el certificado, si es que es público, también la gente va y le dicen, bueno, vaya usted al taller, vaya al proceso, la gente llega a los procesos, ¿para qué es que era esto? O sea, de todo, de todo. Y, 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 y mucha gente sin compromiso, ¿no? Por más chévere procesos que se montan y todo, sin compromiso. Yo, yo, de verdad digo, explícito así, este, este, contado con otros, que así, con estas manos, digamos, han sido muy poquitos los procesos que yo he acompañado, que me han dado así, guau, que te abren el futuro y dices, chuta, yo le pongo aquí todo, ¿no? Pongo todo mi, 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 porque este es un proceso con cariño, digamos, en medio de las dificultades. Entonces, lo que hemos alcanzado, de verdad, o sea, chévere, es, es de, de, de revalorar entre todos, sus esfuerzos son top, o sea, impresionantes. Entonces, yo digo, bajémosle la carga, sí, del, del plan, que hay que presentar los planes, bajémoslo, hagámoslo con, con soltura, con mucha libertad, con mucho relajamiento. Esto, cuando se ponen estos tiempos, como yo también he hablado con varios, los tiempos no son, eh, acá en este programa de formación, se han puesto unos tiempos como para ir armando todo, porque, porque, claro, esto en dos meses se han, como, fíjense, esto nosotros, yo les decía, ¿no? Yo me acuerdo, el 18 era el encuentro de socialización al que les íbamos a invitar a todos los, los preseleccionados, ¿no? Que eran como 20, 30 gentes. Estaba ya programado, estábamos ya, inclusive, con la convocatoria hecha para mandarles ese fin de semana sus correos. Me acuerdo que eso fue, que nos juntamos jueves, viernes, de la misión escalabriñana, y ya el lunes ya no pudimos salir, ya di, chao, se cerró todo. Entonces, después de eso, internamente, misión, se juntó para decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos redefinimos? Y dijeron, yo les había propuesto que antes que esto se podría combinar con la virtualidad también, y todo. Y, bueno, entonces, se retomó, entonces, se armó esto, todo se diseñó así como para decir, bueno, hablamos de esta experiencia con estos dos meses, formándonos, veamos qué pasa luego. Entonces, claro, se estructuró unos dos meses con unos tiempos, con unos temas, entonces, claro, por eso los tiempos para las tareas, pero siempre en este acuerdo de la flexibilidad, no, 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 el tiempo no es una cosa de, de, haces y punto, digamos, ¿no? Y las rúbricas también, ¿no? El tema este como de, cumple y se cumple esta valoración, tiene que ser mirada como, como, se está intentando que se desarrolle en esa actividad ciertas capacidades, ciertos objetivos de aprendizaje, ¿no? Esa es la única intención de esto, no es un tema, no es un contexto académico de, de 0-20, digamos, ¿no? Entonces, la invitación es, bájenle, o sea, mucho más relajamiento, mucha más soltura en estos temas, avancemos con, si hacemos una cosa muy chiquita en la virtualidad, eso vale, eso vale porque, y si eso se logra medio, medio hacer con poquitos actores, ya, ya hacemos una mechita, o sea, ya hacemos ruido, o sea, eso quiero decir, que se haga un poquito de ruido, en medio de, ruido en el buen sentido, ¿no? Bueno, en este contexto, y si hacemos con 5, 6 personas de un barrio, bueno, o 3, o 8, está bien, eso, eso, y si lo podemos socializar en el barrio, eso chiquito que se está haciendo, así se prenden las mechas, ¿no? Tengo un, un mensaje, lo siento, se me convirtió en la llamada, recién pude conectar, reconozco, tranquilo, bueno, perdón, no les estaba escuchando, Mica, bueno. Entonces, compañeros, eso, no sé si alguien más tiene alguna otra inquietud. Esto, por ejemplo, Rotri, Mica está alzando la mano, Mica, 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 entonces, alce la manito, Mica, por favor. Ahorita sí, ahorita sí, ahorita sí. Está entrecortando. Nada se te escucha, Mica. Sí, Mica. Mica, no se te escucha. Entonces, me voy a escribir. Mejor escribir. Bueno, mientras tanto, Arianna, por favor. Sí, hola, buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Quería preguntar algo rápido. Ari, eso la mano. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, 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 te escuchamos. Ah, perfecto, ya. Quería preguntar algo rapidito, era respecto a la actividad. Creo que Rodrigo no me escucha. Sí. Adri, no me escucha. ¿Rodrigo? Sí, yo estoy acá. Sí, sí. Arianna, parece que no escuchaste cuando estaba hablando. ¿Habló? No, no lo escuché. Sí, dijo algo. Querido, ¿qué dijo? Ari, repítelo. Ya repito para que le digan a Rodrigo. Pero, este, quería preguntar acerca de la actividad de ayer, ¿se ve posibilidad todavía de montar el, porque yo pude montar una parte, pero como estoy desde mi teléfono, pues todo se complica. Entonces, para montar la otra parte el día de hoy, ¿sí hay esa posibilidad? Total, total, totalmente, totalmente, Ari, ya, yo hablo con Milton, la actividad, por ejemplo, sí, están abiertas. Por ejemplo, ayer ya Milton abrió, para ser entregada el 4 de junio, la actividad 10, y esto del plan, la, la, se le abrió ya para el 4 de junio, está abierto, entonces eso, y esta que me dices, ya voy a hablar con Mil, seguro Milton está también acá, a veces está aquí y nos escucha y él ya toma nota también de eso y, pero Ari, puede subirla, no hay problema. Se veré, gracias, sí, porque es que desde un teléfono es mucho más engorroso, mucho más que una, ya, se ve. Bueno, oye, chuto, ustedes van a salir expertas en el manejo, ¿no?, de, ya de los celulares con esto. De verdad que sí. Ok, alzó la mano, Reina, por favor. Rodrigo, igual que Ari, para que nos tengas paciencia, porque no es fácil trabajar cuadros y llenar con el celular y con una pantalla tan chiquitica. Reina. Entonces, para que me tengas un poquito de paciencia, ¿sí? Y además, ¿me escuchas? No. ¿Me escuchas? ¿No me escuchaste? Sí, Reina, te escucho. Yo sí te escucho, pero Rodrigo no. Rodrigo, parece que no te escuchan. Creo que ya me volví sordo, ahorita, a ver, Reina. Mira, te volviste sordo cuando te dije que me tengas paciencia con la entrega de las tareas, porque trabajar en el celular no es tan fácil, como dice Ari. Se nos complica un poco, ¿no? Y ahora ya vienen las evaluaciones de los niños en la escuela. Entonces, activaron otro plan que es entregar las tareas, tomarles fotos. Yo tengo unas mellizas y son dobles fotos a todas las tareas que tengo que tomar. Y como verán, no es sencillo. No, Reina, Reina. Relax. Bajemos las tensiones. Respiremos. Eso ya está. No, no, tranqui. Pero eso ya se ha planteado. Relájese. Eso de abrir los tiempos están abiertos, tranqui. Yo ya hablo con Milton, se están abriendo. No se preocupen de eso. Lo importante es que lo hagan, que lo presenten y reciban la retroalimentación. Eso es lo importante porque es para su proceso, ¿no? Para su proceso. Así es que relax, Reina. También valorar a vos tu trabajo enormemente. Así que relájese. Está abierto los tiempos y ándalo haciendo. Lo importante es eso. Que se lo haga, pequeñito, con quien sea. Me llegó dos, tres. Bueno, con ellos hice. Ya, pero ya se probó cómo hacer con dos, con tres, con cuatro, con cinco. Ojalá se pueda salir un plancito. Cuando decimos salir con planes, bajemos esa cosa de que va a ser el plan con tantas propuestas, ¿no? Propuestas así súper pequeñitas. Pero ya, echamos a andar la cosa chiquita, aunque sea una cosa muy, muy puntual, pero que se haya hecho el ejercicio es lo importante, ¿no? Y con sus ritmos de tiempo está ya súper claro que tu caso, otros compañeros de internet que tienen que pedir al vecino y pagarle. Está ya, digamos, eso puesto así. Entonces, por eso la apertura, digamos, la flexibilidad en este proceso de formación, ¿no? Bueno, a ver, acá hay, a ver, Micaela dice, bueno, leo lo que dice la mica, dice, quería solo hacer una reflexión sobre el papel del promotor como mediador, quería pedir, quería pedir como una sugerencia sobre cómo incentivar a que las personas sean más propositivas, porque de verdad que muchas veces ellas piensan que lo vamos a resolver todo. Entonces, pedirte como algunas sugerencias sobre cómo podríamos activar esta proactividad de los actores. A mí, me pregunta a mí, ¿qué sugerencias yo doy? Ah, ya, ok, ya. Si a mí mismo ha sido, digo, ya. Yo pensé que ella iba a sugerir, ¿no? Entonces dije, qué chévere. A ver, yo... Verdad, yo dime un poco de, y siempre transmito más desde, desde lo que yo he vivido, estas experiencias. De verdad, yo creo que una de las cosas que resulta muy chévere para motivar, es esto que he insistido, esto de devolver la información, de, 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 permanentemente, digo, por más cosita pequeña que sea, ir como democratizando el proceso. Incluyendo, informando, en esto estamos, eso ayuda, digo, cuando estamos, tenemos una presencialidad, si los grupos de WhatsApp, pero, digo, a veces en la ruralidad que no funciona mucho eso, y esto se ha llevado también a contextos de ruralidad. Esto se ha llevado a cosas, por ejemplo, en escuelas bonitas, ¿no? Rurales, unos proyectos muy lindos, que es el mismo, la misma metodología, ¿no es cierto?, pero en la vida de la escuela, ¿no? Entonces, cosas bonitas y todo. En las mingas comunitarias, etcétera, se informaba sobre, sobre el proyecto de la escuela, o sobre las propuestas que se está haciendo en la escuela. Entonces, la asamblea comunitaria era un espacio donde informar, es decir, yo, para mí, el tema, mientras más informas, mientras más, eso, eso motiva mucho a, en esto que dices, cómo ser más propositivos. La otra cosa, yo creo que, esto como de, o sea, de involucrar más a, 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 a las personas, sobre todo, eh, eh, a ustedes, de varias personas, escuché este comentario en sus trabajos, que decían los actores, y es una cosa que uno se topa mucho, ¿no? Eh, cuando le invitas a estos espacios, dices, chuta, qué chévere, porque aquí nadie nos invita a nada, más o menos, ¿no? Eh, entonces, sí resulta como, como espacios novedosos para la gente, porque, primero, no eres un político donde le vas a, a ofrecer nada, digamos, no, no le vas a intermediar una, un beneficio para ti. Entonces, cuando hay ese cambio de relación, y más bien, invitas a que la gente muestre sus capacidades del territorio, entonces, los jóvenes están, tienen esto, entonces, ok, hagamos esto con los jóvenes, o, o tema de mujeres, es decir, creo que, eh, lo propositivo, la gente conecta con lo propositivo cuando va teniendo un espacio donde puede hacer cosas, donde puede expresarse, donde puede, eso me parece interesante. La otra cosa, eh, más que decirle, yo creo que hay que promover cosas, ¿no? La otra cosa que yo lo que he visto es cuando se logra convocar a, a, a diversos, ¿no? Por ejemplo, cuando se encuentran adultos y niños o jóvenes, eso es una cosa muy interesante, ¿no? Porque les confrontas, ¿no? Porque generalmente, ¿quién toma las decisiones en los barrios, no? Es el mundo adulto quien va, y además es el comité barrial que ya está, el presidente ya lleva 30 años, casos así. Entonces, pero cuando, cuando están los jóvenes, entonces promueves que estén otros actores, esa cosa interesante, porque la gente va como confrontándose en el buen sentido, ¿no? O cuando dices, ah, pero los niños también tienen que opinar sobre lo, sobre la recreación, sobre la basura, sobre la salud, etc. Siempre digo en contextos de estos de, más amplios, ¿no? De presencialidad, pero que también, ¿no? Ojalá se pueda implementar esto en este nuevo contexto. Pero yo digo, esa, eso, esa práctica como de, de promover el encuentro entre, entre varios, igual, ¿no? O sea, si ustedes se fijan acá, y creo, no sé, en otros contextos también, las, 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 las directivas son hombres, y cuando invitas a las mujeres también a que vayan tomando decisiones o hablando sobre el barrio, entonces ahí es interesante cómo la gente va, va como confrontándose desde la vivencia, desde la experiencia de estar con otros, ¿no? Eso yo creo que, que ayuda mucho también. Yo creo que también como, ayuda mucho como, eso como de, de, de entregar tareas, ¿no? Porque a veces, claro, eh, alguien va, uno se encuentra con promotores, y el promotor termina haciendo la reunión, escribiendo, haciendo la sistematización, todo, y, y se recarga, se recarga a veces también, ojo, por querer liberar un proceso. Entonces, ahí también hay una trampa, ¿no? Pero cuando, cuando un poco delegas las funciones, estas tareas a la gente, yo creo que ahí la gente se vuelve como más, más, más propositiva la cosa. Lo que quiero decirte, Mica, es que, más que decir, yo creo que hay que abrir, experiencias distintas en el territorio para que la gente conecte con, con esta cosa más propositiva, ¿no? Cuando la gente también, y también como involucrar en el proceso, por ejemplo, esto de, de evaluar un encuentro, así sea un encuentro, es importante evaluarlo, ¿no? Y cuando la gente dice, bueno, evaluemos cómo nos fue. O sea, cuando vos te pones, porque en este proceso lo que, si tú estás haciendo esta, 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 esta cosa más paritaria, evaluemos cómo nos fue, y es interesante, porque es súper, la evaluación tiene un valor súper pedagógico también. La gente, eso va como, como diciendo, chuta, yo estoy parte de este proceso, ¿no? Es mi proceso. Eso, 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 así no sé, algunas ideas, pero interesante esa pregunta, Mica, alguien dice, ah, bueno, eso, sí, a ti, sobre la base de tu experiencia, sí, eso, eso. Eso, Mica, yo podría decir que, más que decir, yo creo que hay que abrir experiencias, para que la gente, diga un poco la, la, la diversidad del barrio, la información es súper importante, de, de ser pulcos, con la información, de devolver, de que la gente se involucre, asuma distintas tareas también, chiquitas, entonces, ahí los, los adolescentes están haciendo cosas, y también los adultos, entonces, es como otra lógica, porque, porque ya sabemos lo que pasa, el adultocentrismo, ¿no es cierto? O, yo algún rato tuve una experiencia muy, muy chévere con, con un, un barrio, y no, no tan, no tan rural, más bien de aquí, cerca, en los valles, ¿no? Donde fue un trabajo muy, muy interesante, donde, imagínate que logró, logró, lograron dialogar, lograr, logró dialogar gente de la directiva, con, ¿no es cierto? Y, lograron trabajar, hacer un tema de inseguridad, con, con personas, un grupo GLBTI, del, 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 del barrio, porque claro, un poco la estigmatización, era que la inseguridad era por, por un tema vinculado a un tema de prostitución, digamos, trans ahí, y, pero que dialoguen, digamos, y busquen de algún modo conjunta, que no fue nada fácil, ¿no? Obviamente, o sea, hablando de gente súper adulta, grande, digamos, a, 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 a sentarse con, a hablar con una persona transexual, no, no es fácil, digamos, de nuestros contextos, pero esa es la, la tarea, y cuando se logró como, luego de todo un proceso de diálogo, que eso tomó largo tiempo, pero lograr que, primero, la gente entienda que el otro también puede leer y hacer cosas para mejorar eso, que está generando complicaciones del resto. Fue un trabajo muy interesante, oigo, después de las evaluaciones que se logró generar eso, realmente la, gente que daba testimonios muy lindos de vida, ¿no? cambiado la mirada al otro, porque, claro, cuando dices una persona trans, vos asocias a todos con, a lo terrible, ¿no es cierto?, o sea, con lo peor que puede ser. En realidad, la diversidad sexogenérica causa una ruptura, y cuando vos te, pero cuando permites que el otro se acerque, a propósito del prejuicio que hablábamos, el prejuicio lo que hace es ponerme aquí una, una, una barrera, y desde ahí yo me relaciono, y yo no sé que eres vos, yo solo te miro desde lo que me dijeron que eres, pero cuando el prejuicio baja, nada, veo al otro que también tiene una opinión, un punto de vista, te veo, te logro ver, ya no está el prejuicio, o, bueno, hice el intento de que baje un poquito, se ponga acá, etc. Pero yo diría eso, Mica, es promover experiencias para lo propositivo. Gracias, Rodri, gracias, Rodri. Bueno, eso, ¿quién más? Si no, ya vamos cerrando, ¿no? Entonces, agradecerles, yo tomo contacto ahí, digamos, con los procesos personales, compañeros de misión, Mica, ya me traspapelé ayer con los temas, tengo ya este reajuste, les mando para que puedan ustedes trabajar, este reajuste que se vio, digamos, para que puedan trasladar a la aplicación de sus temas, ¿no? En fin, entonces, bajémoslo, ya digo, el ritmo, no el ritmo, pero la intensidad de esto de que pueda ser, o se esté en la expectativa de tener el gran plan con un montón de propuestas y muchas, así, no, bajémoslo, la intención que tiene es que logremos convocar, apliquemos la herramienta, esto después, esto me va a servir, esto no, esto lo voy a cambiar, y que, al menos, con una cosa muy chiquita, salgamos de este proceso, ¿no es cierto?, hasta la siguiente semana, ¿no es cierto?, luego se verá el tema de indicadores de modo general, entraríamos las dos semanas con Javier a ver esta cosa jurídica, que también servirá para luego enriquecer estos planes, porque ahí, como habíamos hablado, se van a detectar temas de acceso a educación, a salud, de mayor complicaciones, sobre todo a personas de inmovilidad, entonces, ahí, ¿no es cierto?, toda esta cosa más jurídica, qué instituciones, dónde ir, eso va a ser otra herramienta para poder ampliar, profundizar, enriquecer inclusive estos planes, ¿no es cierto?, y de ahí cerraríamos la formación, después, obviamente, nos juntaríamos para ver cómo sigue luego el post-post-post-post-devaluación y post-cuarentena, que habría que ir también adaptando estos momentos con unas extremas seguridades, sin duda alguna, que venga. Ahí va a haber una, como yo les digo, ya les comunicaré, junto a Rodrigo del Fierro, hay también la posibilidad de poder tener un encuentro muy chiquito, digamos, un plus para trabajar con la misión escalabreniana a nivel mundial, tiene también una cosa interesante de investigación, ¿no es cierto?, entonces, hay una madre que ha conocido este proceso y una hermana, digamos, y quiere también hacer un aporte a este proceso complementario, para trabajar todo este tema como de la inspiración, ¿no?, porque también detrás de esto está, acuérdese, está este gran proyecto, digamos, de lo contenedor, de lo espiritual, de esta figura de los espacios santuarios, digamos, que los espacios santuarios no es una cosa también, en la medida que, digamos, nos encontremos más las personas y nos valoremos más, eso es un espacio santuario, ¿no? Entonces, ahí la propuesta de que se pueda trabajar, no sé, ahí eso hay que definirlo bien, pero, y no va a ser una cosa así desde la virtualidad, capaz que unos, un par charlas con la hermana para que pueda complementar a su proceso, siempre son herramientas que ayudan, acuérdense que esto, nosotros no somos solos ni cabeza ni corazón, hay una dimensión profunda espiritual, y que si hay herramientas para este proceso, nos va como teniendo un proceso de formación integral, ¿no? Pero, bueno, eso está por verse, lo que sí es, entonces, de aquí vamos cerrando esto, la siguiente semana, entonces, lo que quedaría de acá es, esta actividad siguiente, es hacer la planificación de este encuentro, yo retroalimentaría, ustedes pondrían su propia fecha, cuándo lo van a hacer, cómo lo van a hacer, ya sea el dos en uno o el uno solo, con este realismo de dimensión que se ha hablado acá, y de ahí, digamos, yo retroalimentaría esas agenditas que ustedes las elaboren, hacen sus encuentros, y con eso se veríamos, ¿no es cierto?, para que salgan con un plan así bien bonito, pero, eso, como real, súper real, y después nos veríamos la última videoconferencia, que es la siguiente semana, así que hay tiempito para ir trabajando tranquilamente lo que nos queda esta semana y la siguiente semana. Yo tomo contacto con ustedes, y vamos avanzando en los procesos, por ahí creo que cerramos el día de ahora, siendo la una y un poquito más, comamos de rico, un abrazo a todos, todas. Muchísimas gracias a todos por hoy. Estamos en contacto entonces. Gracias. Gracias. Buen almuerzo. 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 Gracias por ver el video.